Nunca he visto que alguien se muera por no bañarse, pero de pulmonía sí he visto, así que, ¿pa' qué me arriesgo? ¿Quieres comida china? Peter, me voy a casar. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Don? ¿Así? Familia, vean lo que me mandaron. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Vamos a ver qué hay adentro. ¡Oh, my God! Vean esto. ¡Qué chulo! La curvata. Ahorita me la voy a poner para que vean cómo se ve puesta. Esto supongo que es como una... Una camiseta. Otra camiseta. ¡Las astallitas! Me voy a poner una. El sombrero. ¡Mmm! Y el logo de RBD. ¡Wow! Gracias. ¡Qué bonita colaboración! Le dieron a la lindura mayor ese traje de RBD, el mismo original, y le quedó hermoso. O sea, yo creo que si ella estuviera en la película, hermoso. Y aparte, ya vieron que están haciendo sold out. Quiere decir que sus entradas se están acabando completamente en varios países. En verdad, es una alegría para ellos. Los boletos van a salir este 24 de enero. Así que prepárense, no se queden sin su boleto. ¡Vamos, familia! ¡Nos vemos! No voy a llorar si te vas de aquí. Ya no soy la misma desde que te conocí. ¡Ey! ¿Vas a comer? Sí. Familia, muchas gracias por el apoyo que le están dando a ComoTú. Ya casi 10.000 videos en TikTok. ¿Qué pasó? ¿Aquima le gustó el video, verdad hija? ¿Dónde salgo con la muchacha? ¿Me caliente? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Buenos días, plebes. ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué andan haciendo? ¿Pueden entender? Necesito una como tú, 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 tú. Que me mire como tú, 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 tú. Y aparte, ¿ya vieron el gran éxito de la última canción de J.D. Pantoja? Que solamente ayer lo subió y ya tiene como 10.000 reproducciones con el mismo audio de la canción tú? Y adivinen la sorpresa que la lindura mayor va a ser para este febrero en San Valentín. Adivinen, adivinen lo que va a estrenar en San Valentín. Por primera vez en su vida va a sacar en su carrera musical, adivinen qué cosa. Una canción balada, obviamente por el mes del amor que todos sabemos que es de febrero. Y bueno, que se va a animar a sacar su primera canción balada. Obviamente nunca la hemos escuchado. La última canción que la hemos escuchado fue Devoto, que fue una canción como que de despecho para los corazones rotos. Y fue todo un éxito total. Se llama Todo lo que amo de mi esposo. Muchas gracias. ¿Quién me peinó? Yo. Papi, vámonos a nomir. ¿Te gusta cómo me veo con este peinado? Sí. ¿Cómo me veo? Bien. Pero ese peinado no me te voy a peinar más. ¿Ya superó lo del video, Kima? ¿Eh? ¿Ya superaste lo de la muchacha que sale conmigo en el video? Sí. ¿Puedo grabar con ella otra vez, verdad? No. Kima ya se le pasó un poco los celos, porque si estaba bien celosa con su papito por la chica del video. Buenas noches. Good night. Good night.